La cosa así va, esta reunión es para que después no digan yo no sabía, o sea aquí se trata de que las bichas las tenemos que descuadrar sea como sea, para qué sirve eso de descuadrarlas o enojarlas, para que se desconcentren y se distraigan y después lo que tienen que hacer o que lo que van a hacer prácticamente se los olvide aquí nada sirve hasta que vamos a hacer la degustación vamos a decir está bueno sí 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 Ahora vamos a hacer la lista de quiénes vamos a disparar. Espérenme, espérenme, espérenme. Sigamos primero explicando. A ponerlo a penes. Podemos empezar con el idioma. Sí, ahorita la vamos a... Si la carita está en el ojito. Pues no le lleva a ver. Esto va a estar bueno. Puedes inútiles. ¿Quién es la más inútil, dicen? ¡La medalla! ¿Quién es la más inútil, dicen? ¡La medalla! ¿Quién es la que va más perdida, la Fátima? ¡La Fátima! ¿Quién es la que va más perdida, primero? ¡La medalla! ¡La Cuchi! ¡Que queremos con yo, B! ¡Consomé! ¡Que le echan bastante, dicen! Vos la puedes desparar a la... Bueno, yo, vos y yo, B. Por eso, yo tal vez ya no vi unas cosas, pero más usted, para que como usted la trae. Sí, es que la trae. Desde el consomé, desde el consomé y ayer que le quité la comida a la antusquia también. Desde ahí, desde ahí. ¿Quién le dijo? No, ya no puedes agarrar. ¡Sí, ¿verdad? Por eso era. Allá hemos mandado a hacer una de la cama. Sí. Ya se cayó. Va después. Se acabaron. Se acabaron. Nuevos. Aquí no se vale ayudar. ¿Qué es lo más allá? ¿Por qué? Por más que le pregunten, mira, probámelo y decímelo. Aunque no esté la cámara allí, que le digan. Mira, si la Nayeli te agarra voz de pato, mira a Henry. Sí, porque ya sabemos que esa es una mamada con ella. Porque todo lo que se dice, ella lo hace. ¿Quién está ayudando? Decílo, decílo. No, no lo voy a dar, mamá. Si a las 11 le busque que le vaya a la gasolina, ahí paja el mamado, me. Sí, es bruto. Es bruto, me. Es bien bruto. Pero si la Nayeli te agarra, te quiere agarrar así de bruto y que te dice, mira, Henry, mi amor, probame la comida, a ver cómo me está quedando. Y si vos le decís, mirale, chale, sale, chale, esto, chale, ahí papá te va a caer. ¿Va, Armando? Va. Aquí andábamos Armando, papá, hoy se iba a quedar Armando, pero no, lo trajimos porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Sí, sí, aquí es el personaje principal en esto. O sea, nadie le puede ayudar a ninguna de esas mujeres. Y aquí, mira, si en un rato te vas así como andar viendo cada mesa, es para ir a criticar. A criticar. O sea, si anda el mosquero en lo que están haciendo, si no se han lavado las manos y se ve que está todo suyo. Sí, ves que hay un pelito por ahí regado en la comida. Tienes que venir y aquí está la... Sí, todo, por todo. ¿Quién es la cara más perdida? ¡La Bessi! ¡Mirá la carita! ¿Qué hace? Le voy a esponja. Chama, chama. Lo más triste del chiste de pollo es que le viene a preguntar a pollo. Va. Entonces, vamos a probar. ¿Cuál vamos a usar? ¿Es que la arreglaron o la arreglaron? ¿La arreglar, chica? Sí, sí. Ah, nueva. Ah, entonces, paleta, paleta. Va. Cuando escuchen la campana, todos tienen que venir acá. No importa si está allá, allá, allá. Todos tienen que venir aquí porque va a ser el momento de la camazón. ¿Cuálquiera de las dos? ¿Ah? ¿Cuálquiera de las dos? Como que son niños, igual que este otro allá. Entonces, nomás escuchen este ruidito. Campana, todos venimos para acá. Y no importa si la toca Armando, Pei, Pollo. Todos tenemos que venir acá. Entonces, va. Ahorita no, porque ahorita estamos aquí. Ahorita estamos aquí, sí. Vaya, espérenme, espérenme. Va, comenzamos, apriétate ahorita. ¿Qué significa esto? Pollo, 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 Campana, Pollo. Miren, camarada, ahorita estábamos allá con quién, con diablo. Y vamos donde la Jocelyn. ¿Y qué creen? Que dice que jamás en su vida ha encendido un fuego de ley. Nunca. Nunca. ¿Cómo es tanto así? Nunca. Miren, 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 miren. Hace así, ¿vale? Y ella va. Ahora le voy a decir algo. Como que yo, miren, 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 de primero cuando yo llegué, ahí está en la cámara, metió todo en la ropa. Y después iba quitando uno por uno, hasta que dejó tres, y después volvía a mesir, hasta que dejó cinco. Y cuando yo llegué, ahí llegó a la bodega, y a chicos, mira, regalame un poquito de gasolina, le digo. Para encender, supuestamente el lejimo. Y cuando yo llegué, le estaba diciendo al diablo, me creerás que nunca ha encendido un fuego de leña, le dice. Y para más fregar, le dice que nunca puse atención como lo encendía la diama. Cree que nada. ¿Quién es la que va a caer primero? ¡La mona! ¿Quién es la más metida, dijo el diablo? ¡La mona! Bueno, vamos a empezar, porque yo creo que ya la están regalando. Vamos a ver. Todos los carros no tienen que estar ahí, don Johnny. Sí, 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 esos regalos, ya te he dicho. Yo quiero los carros, de lejos, de aquí. Hola, ¿qué tal Bessy Sarai y Fuente Ramos García? Bien. ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Cómo estás ahí? Hola, don Johnny. ¿Qué estás haciendo Bessy? No me digas que... ¿Qué pasa? ¿Y eso compró para Aguachile? ¿Qué pasa si te vacía? Cuesta, no me alcanzó, cuesta cinco dólares. No, espera, me escapana, me escapana, me escapana, qué barbaridad. ¿Qué pasa? ¡Luela! Mira, miren, mucha, vaya. Ay, esto lo que me gusta. ¿Ya se lo puede decir? Sí, sí, sí. Mira, hemos comido Aguachile en México. Yo no. Pero... Como que es al ajillo, como que es para un platillo de camarones. Los camarones de la Bessy. Así, mira, así, güey. Todavía le dijimos allá, son de los pequeños que van a comprar de los... Medianos, digamos, porque hay unos que son así, pero eran medianos. ¿Y ese ayunbo iba a ver el grupo? No. No le dije más pequeño. No le dije, para no, que sol me quedé viendo yo así. Es que el Aguachile es como una boquita, como un aperitivo. Como una entrada, exacto. ¡No, hombre! Pero ella me dijo, amigo, el chefe que sabe de boquita. ¿De cuál me recomendaba? ¿De chiquita o del grande medio? Que sabe de boquita grande. Que desde ahí la regamos. Desde ahí la regó, llamé. ¿Cómo cree que va a ser un Aguachile con el grande? Entonces, en la sección, a veces. ¿De sección? ¿La de México, cómo es más que la de la clara de aquí? Y sí, lo que está haciendo. ¿Ella hizo aquí? Sí. ¿Y la vez se ha probado también? Sí, no, es la vez se la que más ha probado. Mira, allá, venimos allá, a Puerto Vallarta. Si, ve, así era el problema que nos iba a dar una lancha. también en acapulco también también acapulco nos llevaron a la que dijo la de acapulco pero una secundaria nos llevaba nos llevó a guachile en un platillo los camarones son mediados pero empezamos mal no si ahí definitivamente ya pensamos mal me hola hola alejandra este lavamanos lava frutas como llama este la mano lava frutas no las verduras pero la mano lava frutas para lavarse la mano no para lavarlo a él hija alejandra más que una vez es todo sucio lavarse las manos yo esta mañana cuando había también un té pero bueno mire por cierto el chorro si está gracias a dios vaya vaya ella lo arreglo ella lo arruinó mire pues ella lo arruinó vaya mire mire dice que lo lavó mire cómo está mire mire pues si y si saraí donde ahí mire mire es el tío yo pensé que era el de la Messi yo pensé que el de la Messi era mira el tío, le viene al todo y esa es que venga, 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 venga campana, campana, campana